hola bienvenido mundo de cachi buenos días chicas y chicos cómo estamos bien bueno me alegro un montón pero un momentico que me pongo un cojín y así me ve ahí un poquito más alta mirar así de alta bueno chicas acabo de llegar del líder y lo voy a enseñar lo que he comprado en el líder a mirar llevo un pintalabio rojo de estos de estos que yo abrillo y se queda muy bonito mirar llevo mi crema hidratante chicas porque hace muchísimo calor y y llevo un poquito de sombra azul en los ojos mirar pues un poquitilla arreglada porque con estos calores chicas y hace muchísima calor menos que mañana me voy a mazarron a la playa y lo voy a pasar bien bueno pues empezamos mirar he estado en el líder esta mañana y me he gastado 32 con 10 aquí lo tenéis me voy a decir lo que he comprado bueno he comprado esta sandía negro mirar está hueca esta me ha costado sandía negra 218 el kilo estaba a 59 céntimos chicas más barata que en el día que os iba yo a decir chicas que el otro día compré una en el día y la tuve que tirar en teletica me salió malísima eh malísima de verdad eh señores del día la sandía y la fruta traerla un poquito mejor porque es que me entró una diarrea con la sandía que estuve dos días malísima del estómago y bueno seguimos luego he comprado a ver estos paraguayos a ver si los veo chicas hoy llevo también esta camiseta mirar con un pantalón así que si me lo veáis muy bonito eh de flores que precioso bueno pues estos paraguayos chicas mirar chicas he tenido que sacar uno porque venía podrido y eso que lo he mirado todos eh por si llevaba alguno podrido he tenido que sacar uno mirar que bien que están eh el líder tiene la fruta mejor que el día chicas aconsejo que vayáis al líder que la fruta es más barata y está muchísimo mejor pues estos paraguayos me han costado 99 céntimos luego he comprado este bote de tomate de pera para hacer una ensalada murciana para probarlo chicas para ver como es para ver si tiene acidez o no porque si tiene mucha acidez compro en la otra de la casa de María del Carmen que son los que no llevan acidez y me gustan a mí aunque sea un poquito más caro pero me dice la pena pues este me ha costado a ver a ver tomate a ver si lo veo esperarse chicas es que este tomate no es ese es tomate en rama después os diré lo que vale este tomate este es tomate en rama mirad que buena pinta tiene estos estaba el kilo 89 82 no los tomates estaba el kilo 89 y llevaré no llega al kilo muy baratitos estos me han costado un euro un euro y algo chicas el paraguay es 99 lo he dicho los paraguay me han contado 99 está encima mirad que barato y el tomate 82 82 mirad que barato están los tomates en el aire y mirad que calidad tienen ya lo he enseñado que este tomate en rama es el mejor que hay mirad para hacer la ensalada mirad que tomate más hermoso lo peláis y para hacer una ensalaica de tomate para comer está buenísimo y son tomates buenos 82 luego he comprado este papel higiénico suave que lleva dos capas también este es más rato que había en el día de dos capas 1,99 lleva también dos capas y lleva chicas 12 rollos y es papel también muy bueno y muy suave lo dejaré aquí chicas mirad ya voy sudando es que me acabo de tomar un aperitivito ahora con mi marido y voy sudando ya ah he comprado este aceite de oliva bio organic aceite de oliva virgen extra ecológico mirad lo he comprado no lo he comprado nunca chicas pero lo he comprado para probarlo a ver que tal y salía la botella a 2,99 eh ya sabéis que yo gasto muy poquito aceite para las comidas le pongo 3 cucharadas de aceite a los guisos hombre si somos más personas pues le pongo si somos por ejemplo 4, 5 o 6 pues le pongo más ¿no? pero le pongo una gusaradica por persona y este ha salido a 2,99 yo lo he visto bien de precio digo voy a probarlo como es ecológico eh veremos a ver que tal ya os diré yo si es bueno o no también esta botellita de aceite de girasol eh que lo he gasto yo mucho para freír patatas para los bizcochos porque sale muchísimo más suave para freír pescado eh los guisos salen los fritos salen más suaves este me ha gustado 99 eh he comprado también esta salchicha mirad que grande chicas de imperial clásica 2 euros esta garrafa de 8 litros mirad de 8 litros de agua mineral voy a dejarla aquí que pesa mucho chicas esta me ha costado 72 céntimos luego he comprado esta cerveza que ha venido nueva pervancher especial que tiene 5,6 grados creo esta estaba muy baratita a 1,62 eh a 1,62 luego he comprado 4 6 botes de fanta de naranja esta me ha costado a 1,50 ya es que baratita también la fanta eh chicas yo es que os muestro precios económicos y buenos eh para que veáis que el líder es más barato que el día y que el mercadona eh bueno que más esta cebollita tierna esta me ha costado 85 este pimiento mira que bonito lleva 3 que es tricolor mira que bonito este me ha costado 1,29 chicas los limones están carísimos eh me lo he traído porque no tenía ni un limón pero están carísimos estos valen lleva no llega al kilo 750 gramos 1,79 los limones chicas señores del líder por favor bajad los limones de precio porque están por ahí en el mercado que no llega al euro eh y compro más lo que pasa que hoy lo he comprado allí porque no iba a ir al mercado también ahora claro que hace bueno este gazpacho suave ya está muy rico 1,45 mirad estas chips de verduras chicas que ya las he abierto estas me han costado 1,29 que ya me he tomado el aperitivo antes con unas gambas que estaba difícil eh y a la vez pues voy a comer voy a comer tortillas de patatas un poquito de gazpacho fresco lo primero la tortilla de patatas y ya comer pescado también bacalao chicas hay que comer sano eh os aconsejo que le echáis a los guisos muy poco aceite y a mediodía vuestras verduras por la nuez también vuestras verduras y proteína eh haceros carne o pescado también muy bueno el salmón también muy bueno comer pepinillos eh los pepinillos también son muy buenos las guindillas si os gustan son muy buenos para tiroides si padecéis alguna de las tiroides también es muy bueno y también las banderillas que yo me las compro también que llevan cebolla pimiento rojo y aceituna eh champiñón champiñón ¿dónde está champiñón? aquí mirad que champiñón más bueno queda un poquitín de hierro pero mira viene cerrado champiñón 85 ¿sabéis chicas? que para limpiar el champiñón eh yo cojo un papel le quito primero la tierra eh y no hay que lavarlo porque le quiten las propiedades eh hombre si viene muy sucio sí pero este ahora mismo que viene limpio no hace falta arroz redondo que para mí es el mejor chicas y chicos mirad mirad a ver si lo veo aquí está de la fallera este queda más enterito y más suelto eh 1.35 luego he comprado dos baguettes una y dos este pan chicas está riquísimo lleva moya mirad aquí se ha partido un trocito que voy a enseñar lleva moya mirad la moya que lleva y está riquísimo para las costadas por las mañanas que yo me hago siempre costadas para desayunar este vale dos baguettes a 37 centímos o sea dos baguettes y 34 luego he comprado para mi marido una bebida de esta isotónica que le encanta esta 79 y luego este más y este tomate entero que es lo que lo he enseñado antes que no lo veía estaba a la punta abajo del ticket este me ha costado 85 chicas en total me he gastado 32 con 10 ¿eh? hombre chicas me ha faltado la carne pero es que yo la carne voy a Mercadona porque la carne de Mercadona es la mejor tiene mejor calidad es fresca ¿eh? como podéis comprobar cuando yo voy allí me compro un pollo entero se lo doy a la chica me lo trocea y tengo para hacer una salsa un asado y para hacer a la frita también con las alitas y también un cocido con el caparazón y se nota la calidad de la carne chicas ni del sándwich ni de ningún sitio solamente la carne de Mercadona que es donde más fresca está os aconsejo ¿eh? bueno que vayáis allí y la compréis allí bueno pues yo creo que está muy bien he comprado lo que me hacía falta ¿eh? como hago todas las semanas voy reponiendo de lo que me va haciendo falta he comprado sano y la carne no he comprado porque tenía tengo todavía en el congelador tengo carne mi pescado también tengo ¿eh? el pescado también chicas compro yo los calamares en el líder en bolsas que me salen baratitas y compro también los palitos de mar de ahí del líder compro también tortitas de esas que hay de bacalado y todo eso que hoy a lo mejor me como una ¿eh? bueno chicas pues si os ha gustado la compra le dais al like le dais a la campanita lo suscribí a mi canal ¿eh? bueno adiós y hasta la próxima y hasta la próxima